Música Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a atacar otra vez en el candor Y ahora Messi con el free kick ¡Undo la roja! ¡To the back of the net! ¡He's done it again! ¡Messi matching! ¡Again! ¡Undo la roja! ¡Coutinho! Messi trying to thread the needle, gets it back at his feet Lionel Messi, death flick Brilliant finish Exactly what you expect from the magician A new Barcelona captain ¡Let'si And 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Messi takes! ¡There's the equalizer! ¡Score by Xerav Pique! ¡Messi fights! ¡Messi delivers! ¡Messi scores again! ¡Messi wins! ¡Messi assists! ¡Score by Xerav Pique! ¡Messi wins! ¡Gracias!